Hola, buenos días o buenas tardes. La verdad es que a veces la vida te hace reflexionar y te conviertes un poquito cuando cierras los ojos pues en expresar los sentimientos y realmente muchas veces es la vida que vamos viviendo y lo que nos hace sentir. La verdad es que hay gente filósofa que es muy importante pero habemos gente anónima que tenemos pensamientos y que muchas veces en nuestro cuadernillo escribimos frases por la noche. Ahora nos es más fácil porque entre que tenemos iPhone y tenemos un cuaderno de notas o también tenemos el ordenador pues también podemos escribir. Y yo muchas veces he escrito cosas que se me han venido a la cabeza y os voy a leer algunas porque la verdad quizás en algún momento las copié de algún sitio o quizás pasaron por mi mente no lo sé. Tanto sé que no sé nada eso sí que es cierto y es una frase que no es mía me queda mucho por aprender pero sí pudo decir que hablando de amistad cada día es más difícil de conseguir y cuando tienes 50 años prácticamente es como una panacea algo que se busca en el destino y que no sabes si encuentras y muchas veces el que está más a tu lado es el que menos te espera. Un verdadero amigo es aquel que te conoce a fondo y a pesar de ello te quiere. La verdad es que la persona que intenta interrumpir una amistad sin duda debe ser una persona envidiosa y con maldad pero la persona que se deja llevar le sobra hipocresía y le falta muchísima personalidad. La amistad para mí es como las rosas a veces hay que tener cuidado con ellas pues te pueden herir. Yo no soy filósofa porque realmente leer a los grandes filósofos pues lo único que me causa es que pienso que a veces tienen razón pero otras veces pues no me siento identificada con ellas. Pero sí que pienso que un amigo es alguien que lo conoce todo de ti y sin embargo te aprecia con tus defectos y tus virtudes. Los demás no se pueden llamar amigos y cuando tienes ganas de contarle algo a alguien esté aquí al lado o esté cerca o sea o esté lejos o esté al otro lado de esta pantalla pues no te importa sigues siendo tu amigo. Un puritano es alguien que está mortalmente temeroso de que alguien en alguna parte se lo está pasando bien. Bueno un puritano y un envidioso la verdad. ¿Qué es la envidia? Realmente la envidia de aquello que no existe porque para tener envidia es algo que tú quieres tener de la otra persona. Yo realmente odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. No me gusta odiar a nadie porque no me gusta. Quiero decir que en algún momento de mi vida ha formado parte del amor y es darle demasiada importancia. y por lo tanto llega un momento que lo mejor es pasar. Yo soy capaz de tener filosofía puesto que siempre ha ido en mí el el escribir o o una de las cualidades que puedo atribuirme no todo el mundo hay gente que esparca en palabras pero muchas veces lo dice todo con sus ojos y muchas veces a alguien lo tengo aquí al lado de mí en mi casa no hace falta que me diga nada sencillamente mirar a sus ojos ya veo lo que siente pero hay cosas que a pesar de todo por mucho que intentes entender al ser humano es imposible es imposible de entenderlo y que te entienda porque ya da por entendido que sabe todo de ti sin absolutamente saber nada. ¿Sabéis que hay una frase de Confucio que a mí la verdad pues puedo decir que dice que la verdadera ciencia consiste en conocer que se sabe lo que realmente se sabe y que se ignora lo que en verdad se ignora en esto consiste la verdadera sabiduría pero aquí parece que muchos y muchas no la tenemos pero tanto en la vida que nos roza la vida de cada día como como los que tenemos somos los que traspasamos la pantalla de aquí del ordenador entonces a mí siempre me ha gustado escuchar a gente que habla bien que sabe que sabe realmente lo que dice y lo que siente y es capaz de llegarte a ti solamente con una frase a mí me pueden hablar mucho pero si no me llega pues no me llega realmente entonces por mucho que escriban cosas que yo no siento pues no las siento eso sí os digo tengo claro una cosa si alguien no te quiso no dudes que al pensar que existe alguien que sí te querrá porque siempre hay alguien que te quiere y yo a mí me han demostrado que aquí en este medio como es YouTube muchísima gente me quiere realmente el que me odia es que me da muchísima importancia y muchísimo valor y por lo tanto yo no tengo ni odio ni rabia porque es dar valor a alguien que para mí no lo tiene así que espero que reflexionéis un poco sobre las palabras que os he dicho y pensar que odiar a alguien es darle esa importancia a veces yo no odio hay otra cosa que no es odio es detesto yo detesto que es diferente detesto pues la hipocresía y detesto la falta de de dignidad la falta de ser una persona buena de ser una persona sincera eso es lo que es yo detesto a las personas que son de esta manera se confunde con el odio pero realmente no es así y también os diré otra frase de confusión el buen sabio el sabio sabe que ignora muchas veces más vale más valemos muchísimos por lo que callamos que por lo que decimos así que aunque yo soy una persona una persona impulsiva también muchas veces sé callarme en la boca porque también tengo a alguien a mi lado que me hace reflexionar y sabe hablar perfectamente por mí y sólo a él le debo el decirle que le quiero que le quiero cada día cada hora y cada minuto porque sin él muchas veces no sería capaz de reflexionar y cuando me doy cuenta que realmente valgo mucho más de lo que yo creo es cuando más me doy cuenta que la gente que está mirado también lo vale un beso para todas y pensar no tengáis sueño sencillamente ignorar hace más daño ni siquiera que no se ni siquiera Gracias por ver el video.